Hola a todos, namaste, soy Elena y hoy día les tengo una práctica, entrenamiento para lograr Pinchamayurasana. Antes de empezar tengo que decir la introducción, así que les pido un poco de paciencia, pero Pinchamayurasana es postura avanzada, o sea, si ustedes son principiantes y hasta hacer chaturanga no les sale, les cuesta, esta asana de Pinchamayurasana todavía es muy difícil para ustedes. Por lo tanto, tienen que seguir practicando yoga constantemente por par de meses más, hasta que van a sentir más fuerza en los brazos y de ahí intentar hacer una postura esta al revés, como Pinchamayurasana. ¿Qué hacer para fortalecer brazos? Yo tengo en mi canal muchas prácticas de yoga y también muchos entrenamientos para los brazos. Combinan todo, escuchan su cuerpo y pronto van a notar los resultados. Segundo que tengo que mencionar, que Pinchamayurasana requiere alineación correcta. Ustedes pueden pararse, pero hacerla muy mal y eso significa que ustedes no van a encontrar el balance estable en esta postura y también ustedes pueden hasta lastimarse. Por lo tanto, traten de siempre alineación, poner más importante que lograr la postura como sea. O sea, practican con la conciencia. Y esta clase de entrenamiento que vamos a hacer hoy es para la persona principiante. Me refiero a principiante que obviamente tiene suficiente fuerza ya en sus brazos y sus abdominales y piernas. O sea, la persona ya entrenada, pero que todavía no logra Pinchamayurasana. Hoy día nos vamos a trabajar mucho en activación del core. Esta es la parte principal. También vamos a trabajar la espalda, que también ustedes van a necesitar esta fuerza. Apertura de los hombros y pecho. Esto es lo esencial para obtener alineación en misma pincha. Y por supuesto, fuerza en los brazos. O sea, trabajo completo del cuerpo. Y hoy no vamos a hacer pincha completa, porque este entrenamiento es para la gente que recién empieza. Si tú estás recién empezando, tienes que primero preparar la base y alineación. Y solo después, a futuro, intentar postura correcta. Así que yo voy a hacer más adelante otro video, donde ya con la base necesaria, tú vas a poder hacer Pinchamayurasana completita. Y este video será para la gente más avanzada. Bueno, vamos a empezar ahora. Como es más entrenamiento que yoga, hoy día no vamos a tanto tiempo dedicar a la conexión y respiración, sino vamos a directamente entrenar para que a futuro tú puedas lograr Pinchamayurasana. Como es postura invertida, recuerden, chicas, durante menstruación no se hacen esas posiciones. Bueno, vamos a empezar, pueden sentarse sobre talones o con piernas cruzadas como sea, cierran los ojitos. Y ahora les pido, por favor, dejar atrás todas las expectativas. Dejar atrás, dejar atrás todas las frustraciones, dejar atrás todas las ansiedades. Y recordar que práctica de yoga es estar en el proceso y aceptar lo que hay ahora. Aceptar y respirar tu cuerpo. Aceptar y respetar tu nivel. Practicar la paciencia. Tu meta durante la práctica de yoga es el equilibrio y paz. Si tú vas a estar ansioso o frustrado por alguna postura, se pierde esencia de yoga. Así que cada vez, si empiezas a sentir alguna emoción negativa, solo exhala y vuelve al centro. Vamos a abrir los ojos. Pensar que esta práctica nos va a traer puro beneficios y vamos a empezar. Manos arriba, inhalo. Inclino hacia la derecha, exhalo. Aquí abro el pecho. Con brazo izquierdo me extiendo aún más. Levanto, doblo codo izquierdo, tomo con la mano derecha y abro hacia atrás. Tienes que sentir la extensión de tu tríceps. Manos arriba, inhalo. Exhalo, inclino a la izquierda. Levanto, doblo codo derecho, ayudo con la mano izquierda para estiramiento y apertura. Abro manos arriba, inhalo. Exhalando, entrelazo dedos detrás de la espalda y abro mi pecho. Al mismo tiempo, activo mi ombligo. Meto abdomen hacia adentro, presento un dhyana bandha. Relajo, ponemos en posición cuatro. Inhalando, abro el pecho, exhalando, espalda redonda. Inhalo, abro. Exhalo, redondo. Seguí tu ritmo de respiración. Conéctate con tu cuerpo. Exhalo, activo el dhyana y mulabangas. Ahora, haz paso un poco más adelante con tus manos. Toma aire, activa abdomen, evita arquear zona de lumbar. Exhalando, lleva el cuerpo hacia adelante, dobla los codos, ponies en el piso. Chaturanga, emisión más fácil. Inhalo, devuelvo. Exhalo, doblo codos. Inhalo, exhalo, sigue. Recuerda que tienes que llevar tu peso hacia adelante para que tus codos formen 90 grados. Y codos están pegaditos a tu tronco. Vamos por última vez. Inhalar, exhalar. Y ahora dejo caderas en el piso y llevo pecho hacia arriba. Posición de cobra. Ahora alinea correctamente. Hueso público hacia el piso. Ombligo hacia adentro. Activo mulabangas. Es decir, contraigo mis músculos de genitales. Que los llevo hacia arriba, adentro. Hombros abajo y atrás junto a homócratos. Y de aquí levanto las caderas. Llevo un poco caderas atrás. Rodillas también. O manos más adelante. Y me bajo en Anakatasana. Aquí empieza apertura importante para Pinchamayurasana. Sin esto no vas a poder alinear bien. Así que lleva suavemente tu pecho hacia el piso. Rotación externa de tus brazos, de tus hombros. Es decir, bíceps tiene que apuntar al piso. Al mismo tiempo, dedo gordo y dedo índice de tu mano, presiona contra el piso. Importante. Activa Udhyana Banha. Activa Mulabangas. Tu core es el centro de fuerza. Y esa musculatura te va a elevar al futuro al Pinchamayurasana. Eso que te queda grabado en la cabeza y tú entiendes que no es desde fuerza de brazo, no es desde fuerza de pierna, sino es desde tu centro. Respira. Inhalando. Levanto. Vuelvo otra vez caderas en el piso. Cobra. Inhalo. Exhalo aquí mismo. De nuevo presiona. Hueso público contra el piso. Con las manos, tira piso hacia ti, como tratas de arrastrar piso hacia ti. Y vas a sentir como se abre tu pecho en vez de quebrarte en zona de lombar. Activa las dos bancas. Respira. Hombros no tienen que estar hacia las orejas, sino bien abajo y atrás. Y vas a sentir como se abre tu pecho en el piso en el piso y mantente suspendido en el aire. Mantenemos. Muy bien. Lleva manitos más cerca hacia ti. Posición cuatro. Inhalo. Exhalando. Espalda redondita. Y de aquí vas a sentarte sobre talones. Posición sancasa. Respiras. Levanto a Adho Mukha Svanasana. Extiendo aquí primero que todo la espalda, pero rodillas dejo leve dobladas. Piernas ancho de tus caderas. De nuevo, activo Udiana Banja. Llevo ombligo hacia adentro. Activo Mula Banja. Llevo genitales hacia adentro. Rotación externa de los hombros. Mi bíceps va al piso. Y ahora, manteniendo todas las banjas, voy a llevar mi pecho hacia los muslos. Rodillas dobladas. Siente apertura en tu parte superior del cuerpo. Apertura de tus hombros. Mantén. Muy bien. Extiende piernas, extiende brazos. Pierna derecha adelante. Y lleva pierna, rodilla derecha, hacia tu pecho. Posición como la tabla. Y aquí mantenemos activando nuestro core. Mi pie de atrás apenas está apoyado en el piso. Respira sin retener tu respiración. Rodilla más cerca el pecho ahora. Si quieres pinchar, tienes que esforzarte ahora. Muy bien. Y pongo pie entre mis manos. Ojo, talón queda abajo de la rodilla. Y me levanto. Inhalando, elevo los brazos. Exhalando, entre las manitos detrás de la espalda, abro el pecho. Respiramos. Maravilloso. Manos en el piso. Levanto la rodilla izquierda. Llevo pierna derecha atrás. Y la dejo en el aire. Y me quedo en la tabla. Ojo, tus caderas no tienen que estar arriba. Lleva hombros justo sobre las muñecas. Activa los dedos. Activa el abdomen. Y mantén la tabla aquí. Respira. Circo. Más activa el abdomen. Cuatro. Tres. 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 Empuja el piso con las manos. Dos. Uno. Y vas hacia atrás. Deja pie derecho en el piso. De nuevo, dobla las rodillas. De nuevo, dobla las rodillas. Rotación externa de los hombros. Dedo gordo. Dedo pulgar y índice. Prisiona el piso. Rodillas dobladitas. Y de nuevo llevas pecho hacia los muslos. Coronía al piso. Si no tocas el piso, no hay problema. Aquí fíjate mejor en la extensión y apertura de tu pecho. Y obviamente apertura de los hombros, lo que estamos trabajando ahora. Muy bien. Extiendo piernas. Y ahora llevo rodilla izquierda a mi pecho. Posición delatable. Llevo un hombro sobre las muñecas. Y pecho más cerca o en el pecho. Mantengo. Activo mula banca. Odiana banca. Y dejo pie entre manos. Puede ser que te resulta muy difícil esto. Pero esa fuerza es necesaria en estática para que un día puedas lograr pincha. Manos arriba y nada. Y entrelazamos deditos detrás de la espalda. Cambia el cruce. Abre el pecho. Mantén. 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 Relajas, manos en el piso, lleva pie a la izquierda atrás, la dejas en el aire, te quedas en la tabla. Si extremadamente es difícil, deja un pie derecha en el piso, pero no es recomendable. Trata de mantener esta fuerza, aguantarla. Pero respira, escucha tu cuerpo, eso es lo más importante. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vas atrás, Adhkha Mukha Svanasana. Muy bien. Piena derecha, ahora arriba, inhalo. Exhalando, llevo rodilla a mi hombro derecho y llevo mi cuerpo todo adelante. Hombros dejo sobre la muñeca. De nuevo voy atrás, inhalo. Repito, rodilla derecha a hombro derecho. Exhalo. De nuevo, inhalación. Rodilla al hombro, exhalación. Mantenemos. Mantén, mantén, mantén. Y deja pie entre las manos. Esta vez rodilla izquierda queda en el aire. Manos arriba, inhalo. Acuerdo las banjas. Rodilla y Mula todo hacia adentro. Y ahora dejo mis brazos detrás de la espalda. De esta manera. Mi derecha primero. Y izquierda por debajo. Así es. Y aquí, manténlo. Vas a sentir ahora hombros. Apertura de los hombros. Muy buena también postura. En el mismo tiempo, revisa que tu rodilla esté sobre el talón. Y tu rodilla está mirando donde está tu pie. Para que el rodilla no se bañe adentro ni afuera. Y pierna de atrás, bien extendida. Respiras. Maravilloso. Deja rodilla izquierda en el piso ahora. Suelta los brazos. Y ahora brazo derecho arriba. Brazo izquierdo por debajo. Y tratas de juntar tus manitos. De esta manera. Si eso todavía no ocurre, usa el cinturón. ¿De acuerdo? Otra vez apertura de hombros que la vamos a necesitar aquí. Mantenemos. Y suelta. Maravilloso. Manos en el piso. Lleva bien en derecha hacia atrás. Tabla simple. Inhalo. Exhalo. Voy achaturando primero. Con control. Y luego. Por completo. Te acuestas boca abajo. Manos llevas hacia atrás. Palmas al piso. Al lado de tus muslos. Hueso público. Presionas contra el piso. Activas tus vatras. Inhalando. Elevas las piernas. Y así lo mantenemos. Piernas juntas. Extendidas. Respiración ya por la nariz tranquila. Y relajas. Maravilloso. Llevas palmas por debajo de los hombros. Ahí pasamos al perro boca arriba ahora. Uthamukasvanasal. Inhalo. Recuerda. En perro boca arriba. Rodillas están en el aire. Yo tengo un tutorial como hacerlo correctamente. Puedes revisar. Y hacia atrás. Exhalando. Muy bien. Pierna izquierda arriba. Inhalo. Miro izquierda a hombros. Izquierdo. Exhalo. Atrás. De nuevo. Y me quedo aquí. Mantenemos. Activa abdomen. Y deja pie entre las manos. Ya te levantaste. Eso espero. Y ahora te levantas. Y ponemos primero brazo izquierdo detrás de la espalda. Y brazo derecho por debajo. Respira. Fíjate en tu rodilla para que se toren y al. Recuerda las bancas. Deja rodilla derecha en el piso. Suelta brazos. Brazo izquierdo arriba. Derecho por debajo. De nuevo. Junta los dedos detrás de la espalda. Mantén. 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 Maravilloso. Suelta. Manos en el piso. Izquierda atrás. Tabla. Inhalo. Exhalando. Chaturanga. Lento. Con control. Me bajo. Alineo. Nuestro púbico al piso. Activo bancas. Y esta vez brazo llevo hacia adelante. Llevo mis costillas. Hacia adelante también. Y luego elevo piernas. Y elevo brazos. Todo junto. Piernas juntas ojalá. Mantén. Rodillas no doblas. Extiéndelas por completo. Brazos más arriba que tu cabeza intenta hacer. Y relajas. Palmas bajo de los hombros. De nuevo preparate para Udhamukasvanasana. Inhalando. Y exhalando. Adhamukasvanasana. Ahora. Empieza preparación directa para el pinche. Y es el momento más importante. Fíjate que tienes que ahora girar. Rotación externa de tus hombros. O sea. Hacia afuera. Manos no se mueven. Pero esta parte sí. Bíceps al piso. Y así dejas tus antebrazos en el piso. Antebrazos quedan paralelos entre sí. Como dos rieles. Si te juntan las manos. Significa que tienes poca fuerza. Trabaja para que no se te juntan las manos. Con el tiempo. Y esa es también la apertura de hombros. Si se juntan mucho. Entonces todavía está muy tiesa esa parte. Con el tiempo. Con más posturas. Así vas a abrir. Bueno. Ya. Vamos. Ponemos. Y ahora. Inhalando. Sin mover pies. Tú llevas tu frente más hacia el piso. Y exhalando. Te devuelvas. Activa banjas. Vamos. Inhalo. Me llevo bien, bien adelante. Ojalá toco con el nariz y el piso. Exhalando. Atrás. Sigue en tu ritmo. Ahí es donde empieza el verdadero trabajo para lograr la pincha mayurásana. Ahora en los brazos o hombros lo vas a sentir. Cabeza siempre en el aire. Creo que lo sientes, ¿verdad? Última vez. Muy bien. Y levanto a Atkha Mukha Svanasana. Ambos brazos a la vez. Intenta hacerlo. Miremos entre manos. Con paso o con salto. Vas hacia adelante y te sientes. Y te sientes en Navasana. Piernas en el aire. Activa bien tu core. Ahora vamos a trabajar directamente la fuerza abdominal. Inhalo. Inhalo aquí. Exhalo. Apoyo zona del lombar. Estiro las piernas. Abdomen bien adentro. Inhalo. Me devuelvo. Exhalo. Atrás. Inhalo. Exhalo. Más. Siente, siente el abdomen. Es esencial. Activa Banjas. Muy bien. Doblas las piernas. Y apoyas en el piso. Extiendes. Glúteos hacia atrás. Vamos. Pequeño distanso. Paso Chimutanasana. Manos arriba. Inhalación. Hacia abajo. Exhalación. Recordamos. Aquí también siempre extensión. Sentimos. Esperamos. Estábamos. No. No. Muy bien, levanto, pasamos a Purvottanasana. Manos atrás, dedos mirando hacia los pies, inhalando, enlevo las caderas, no permito que mis muslos se abren, los dejo bien alineaditos, banjas activas, respiramos. Y bajo, maravilloso. Ahora, doble las rodillas y llevo esas rodillas hacia el pecho, lo más que se puede, pero sin ayudar con las manos. Tú puedes incluso cruzar piernas, pero así con, solo con fuerza abdominal, tú llevas rodillas a los hombros. Y mantén eso, no aflojar, sino siempre hacia ti. Vas a sentir tremendo trabajo abdominal. Respiramos, como una pelotita. Mantén. Brazos, pues, y barras hacia arriba. Eso hace aún más difícil. Activa Mula Bandha, para que eso te eleva. Si ahora lo sientes, por favor, después déjame el comentario cuando se termine la práctica. Quiero saber si lo sentiste. Muy bien. Dos respiraciones más. Maravilloso. Y de aquí, pasas adelante, tabla, chaturanga. Udha Mukha Svanasana. Abras, Adha Mukha Svanasana. Maravilloso. Y de nuevo, rotación externa de tus hombros. Antebrajos al piso. Ahora, camina un poco más cerca. Hacia ti. Y eleva pierna derecha. Mantenemos aquí. Trata de evitar que tú te caigas hacia adelante. Sino justo lo que ahora tienes que hacer es, mientras pierna está arriba, llevar tu cuerpo más hacia atrás. Y ahí vas a sentir que algo te impide. Es esa flexibilidad de hombros que tienes que trabajar. Si pierna no se eleva mucho, no importa. Fíjate mejor ahora, en apertura de pecho. Mírenme, como me empujo hacia atrás, y ahí justo siento que como mis codos quieren abrirse, porque falta de flexibilidad de hombros, si te abren así. En este caso, tú puedes usar el cinturón, ponerlo en tus hombros para que no te abra, pero yo siempre recomiendo no usar mucho el cinturón para que tú aprendas a controlar con la fuerza esta postura. Mantenemos. Pierna derecha arriba. Y yo siempre trato de abrirme. Yo me tiro hacia atrás para que mi hombro quede sobre el codo o aún más atrás. Cabeza en el aire. Empuja el piso, no dejes que te caigas. Empújate hacia arriba con la fuerza. Y baja la pierna. Acto de un pesonazo. Tratamos de ser ambos brazos a la vez. Miro entre manos, paso o salto hacia abajo. Y de aquí, lento, apostamos por completo. Y ahora te elevas de nuevo, pierna derecha hacia el cielo. Pierna izquierda queda en el piso. O si quieres un poco más difícil, pierna izquierda queda cerca del piso, en el aire. Y de aquí, con mi pecho, trato de llegar a mi muslo. Y aquí me mantengo, respirando. Más, más, más arriba. ¿Qué tal el abdomen? Activa como la banja. Eleva izquierda al cielo también. Levantate. Rodillas al pecho. Mantén. Ya lo que hicimos anteriormente, más cerca al pecho. Brazos al cielo. Último esfuerzo. Por favor, lo puedes hacer. Y, Achquis. Acha Conanza. Udga Mukha Svanasana. Qué rico estirar ese rector abdominal. Y, Atha Mukha Svanasana. Espero que ya estás sudando un poquito. truco, de nuevo, rotación externa, antebrazos al piso, antebrazos como rieles de tren, no se cruzan, pierna izquierda al cielo, acércate un poco más incluso y otra vez mantener, trabajar apertura de tus hombros, tú tienes que empujar tu cuerpo hacia arriba, no dejes que se caiga, sé que es difícil, sé que duele, pero este es el valor que tienes que pagar por lograr postura y lograrla bien, hecha bien, muy bien, bajo la pierna, levanto, acta mukha shanasana, miro entre manos, salto o paso, siento hacia atrás voy, leo pierna izquierda al cielo, en la derecha o en el piso, si estás flojo o en el aire si quieres esforzar, y lleva el pecho al muslo, no más que se puede, trabaja, pero escucha tu cuerpo, no hay que marearse o sobrecargarte, haz dentro de tus posibilidades, acéptalo y ama tu cuerpo tal como es. muy bien, pierna derecha arriba, aquí te levantas y de nuevo llevas rodillas al pecho, de sentado, mantén, brazos al cielo, más pecho y rodillas cerca, maravilloso, chatlan, adhamukha shanasana, adhamukha shanasana, pon los 10 en el piso, toma un poco de descanso en posición balasana, relaja los hombros, y por mientras estás descansando, ahora vamos a intentar la pincha, pero no completa primero que todo, y aprovecha, aprender, entrar a la pincha sin salto, cuando tú saltas, haces el impulso, automáticamente pierdes equilibrio y alineación, siempre, la mejor salida a postura invertida, es salida de fuerza, es lo que estás buscando, ser fuerte para poder hacerlo bien, por lo tanto, ahora vamos a tratar de hacerlo sin saltar, si no te sale ahora, no te preocupes, pero tú vas a envechar la musculatura necesaria, y mientras más vas a practicar, te va a salir un día, te aseguro, así que, levantarse de descanso, y ponemos de nuevo adhamukha shanasana, rotación externa ante brazos en el piso, levanto pierna derecha, izquierda, no importa, y de aquí, lleno mi pierna más arriba, y trato de quizás un poco despegar mi pie desde abajo, aquí, no te preocupes si te da miedo caer, aquí no te vas a caer, tú no vas a levantar mucho la pierna de abajo, ojo, la vas a solo despegar un poco, o hacer el intento que se despegue algún día, ¿entendiste? así que engancha esa musculatura, solo que te pido que enganches esa musculatura, activamos Udian, mula baja, levantamos la pierna, y solo me pongo un poquitito hacia arriba, yo llevo mi pierna hacia arriba, con esfuerzo de mi abdomen, y la mula baja, ¿ok? pequeños saltitos, incluso, repito, no son saltos, son elevación, intentas algunas veces, y ahora cambia la pierna, haz lo mismo, ¿ves? yo no estoy haciendo eso, yo no estoy doblando mi pierna de abajo para subir, pierna recta, yo solo hago esfuerzo, muy bien, y cuando lo hicimos, descansa de nuevo en posición balasana, respiras, y lo último que vamos a intentar ahora es postura usando la pared, y esta es la prueba esencial para que tú puedas entender cómo tiene que alinearse la pincha mayorasana, y si estás listo a hacerlo, bueno, si no tienes ahora, ahora pared, solo suelta esta parte, y vaya a posturas finales, pero si lo tienes, maravilloso, vamos a probar, entonces, ¿cómo me pongo? primero me pongo de pie, y dejo pierna aquí, más o menos esta es la medida, pero vas a tener que ajustarte igual durante la práctica, me giro, me pongo, y aquí de nuevo, ubico mis antebrazos en postura correcta, y ¿qué hago ahora? me voy a subir, y tratar de lograr 90 grados, o sea, tú vas a ver dónde tienen que estar tus piernas, y lo que es esencial hacer, es cuando tú estás aquí, que tu hombro no se va hacia adelante, sino todo lo contrario, tú lo vas a tratar de empujar hacia atrás, ojalá que formas 90 grados, línea entera de tu antebrazo, de tu espalda, y de ahí 90 grados de las piernas, cuando logras esa alineación, maravilloso, felicidades, y sería lindo si alguien te puede sacar la foto, o tú pones la cámara después, para que tú puedas evaluar en qué postura estás, bueno, vamos a intentar, y eso es difícil, no piensa que al lado de la pared será fácil, no es así, ya me trato de más o menos entender dónde están mis piernas, y ves, en vez de caer adelante, yo me empujo mi pecho hacia la pared, llevo mi ombligo adentro, no quiebro la zona de lumbar, sino yo llevo mi hueso público hacia el ombligo, y eso es donde entra dificultad de sostener, activa banjas y mantén, cabeza en el aire, y mira que tus antebrazos que no se juntan, y salgamos, descansa, es mucho más difícil de lo que se parece, para tener alineación, para no permitir que se te curva la espalda, sino llevarlo adentro, para empujar tu cuerpo, es súper difícil, ahora espero que te das cuenta que pinche mayoraza no es fácil postura, y tienes que dedicar meses a veces para que se logre, bueno, vamos a hacer posturas finales, ya descansaste, mientras yo estaba hablando, siéntate en posición, cómoda con piernas cruzadas, toma aire y abraza tu cuerpo, respiración tranquila, suave, cambia brazos, y de nuevo abrázate, ahora entrelaza las manos detrás de la espalda, abre el pecho, extiende tus hombros, suelta, relaja brazos, y ahora lleva brazos hacia atrás, dedos mirando hacia afuera, en este caso hacia la pared mía, y tú tratas de bajarte, hasta que sientes que se extienden los hombros, manos más cerca posible entre sí, pero ten cuidado, con mucho, mucho cuidado tienes que hacerlo, respiramos, respiramos, muy bien, acuestas en la espalda, rodillas llevas al pecho, des las gracias a tu cuerpo, exhala, des las gracias porque lo hiciste, muy bien, y ahora prepárate para la relajación, aquí te dejo el video, lo puedes pinchar, hacer rica relajación guiada, o puedes hacerlo a tu manera, solita si te gusta, importante que no sueltas ahora relajación, shavasana, sino que la haces, porque eso es súper necesario y completo, yo incluso tengo video explicativo por qué shavasana es importante, puedes también revisarlo, y bueno, te deseo éxito, te deseo la constancia, sigue practicando por favor, y recuerda que no todo se logra así, pero por eso es interesante seguir intentando, Namasté, deja por favor tu comentario, explica cómo lo sentiste, si te gustó el video, apoya por favor a mí con el like, y comparte este video con otra gente que practica yoga y quiere lograr pincha, y nos vemos en pronto, chao, chao. ¡Gracias!